Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Abordamos una nueva jornada de información en estos servicios informativos de RTVE. Hoy lunes 17 de junio de 2024, estas son las noticias más destacadas del municipio. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Del gobierno de Canarias, que visitaba nuestro municipio y era recibido por la alcaldesa de Mogán, Ona Leagüeno, y el concejal de deportes, Luis Becerra. Juntos le plantearon el proyecto que el consistorio tiene preparado de un pabellón deportivo en Arguineguín. La instalación, con una superficie útil de 5.918,75 metros cuadrados, se proyecta en la calle Damasco, concretamente donde ahora se encuentra la cancha anexa al Instituto de Arguineguín. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra, asegura que se cuenta con el proyecto por parte de ingeniería como la arquitectónica y se han realizado todos los estudios geotécnicos y topográficos. Únicamente faltaría la financiación. A día de hoy, Mogán no cuenta con un pabellón polideportivo municipal y solo tiene a disposición dos pabellones que pertenecen a centros educativos y que no cumplen con los requisitos para que, entre otros, albergar determinadas competiciones deportivas. El director, José Francisco Pérez, trasladará la necesidad al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Hipólito Suárez, y a todo el gobierno, declarando que no es lógico que un municipio de Gran Canaria no cuente con un polideportivo. En concreto, se plantean cuatro niveles. En la entreplanta estará la cancha que podrá dar cabida a un campo de futbito y baloncesto de 20 x 40 x 10 metros y los almacenes de material y otros espacios de instalaciones. En la planta baja se sitúan los servicios generales para el público, como el control de accesos, servicios y aseos generales, así como los locales de administración del propio centro. Destaca en esta zona el graderío, con un total de 296 butacas, cuya fachada trasera hacia la calle Doramas quedaría abierta al exterior con una cristalera, de modo que sea posible ver la actividad desde fuera. También se proyecta un pequeño punto de vending. En la segunda planta se encontrarán los servicios administrativos, así como salas, para que los medios de comunicación puedan seguir las competiciones. Destaca un último nivel, la planta sótano. Aquí se encontrarán salas deportivas polivalentes, que estarían separadas por paneles retráctiles, de modo que se pueda emplear la superficie en función de la necesidad de la actividad en cuestión. Igualmente, se dotará este espacio de un punto de venta de comida y bebida. Por último, en la cubierta se prevé la instalación de paneles solares que permitan una mejor eficiencia energética de la instalación. El municipio de Mogán, a día de hoy, no cuenta con un pabellón polideportivo, como sí cuenta el resto de 20 municipios de la isla, o 23 municipios de la isla, y ya es necesario que Mogán cuente con un pabellón polideportivo. Únicamente nos falta la financiación, pues hemos dado a conocer hoy el proyecto de esta futura instalación, de la misma manera que lo hicimos en su momento con el Cabildo, para de alguna manera buscar financiación y hacer posible que muy pronto podamos empezar con la hora de esta instalación tan necesaria para el desarrollo social deportivo de nuestro municipio. El pabellón ha sido diseñado con una amplia visión a futuro. Un pabellón que está ubicado en una zona que queremos crucial, que es dentro de la comunidad educativa. Allí tenemos el Instituto de Arineguín, tenemos los diferentes centros educativos, tenemos la futura biblioteca y futuras escuelas artísticas, que van a ir ubicadas cerca también de esa bolsa de aparcamientos, que es más donde va a haber un crecimiento de población bastante considerable. La idea es trasladar esto a mi consejero, a la Consejería de Educación y de ahí a todo el gobierno, para que yo creo que esto es algo muy justo, de que un municipio necesita este pabellón, porque los ciudadanos de aquí también lo necesitan, como es lógico. No puede ser que un municipio en gran cararia esté de esta manera. Vamos a intentar ayudarle, vamos a intentar trasladarlo, porque pensamos claramente que la única forma de que se vaya evolucionando el deporte, y que en el gobierno de la calle lo tenemos claro, es que haya más instalaciones deportivas y que, como aquí, sean un ejemplo para gestionarlas. El pasado viernes, también el escenario del Centro Cultural El Mocán fue el elegido para protagonizar la clausura del curso 2023-2024 por parte de las escuelas deportivas municipales y la Academia de Danza WES. El Centro Cultural El Mocán, en el marco de las fiestas patronales de San Antonio El Chico, acogió el pasado viernes 14 de junio la gala de clausura de la temporada 2023-2024 de las escuelas deportivas municipales, al que pertenece alumnado de la disciplina Zumba Infantil y Gimnasia Rítmica, así como la Academia de Baile WES. Una gala que arrancaba alrededor de las 6 de la tarde con una apertura por parte del concejal de Deportes del Consistorio, Luis Becerra, que dio paso sobre el escenario al arranque de las actuaciones por parte de los participantes, aprovechando para felicitarlos a todos, así como a sus profesoras, por el gran trabajo realizado y que familiares, amigos y vecinos pudieron disfrutar durante cerca de dos horas que sirvieron para conocer el talento de los protagonistas. Las fiestas de San Antonio El Chico ya han llegado a su fin para pesar de muchísimos moganeros. Diversión, música y artesanía han puesto el broche de oro en un fin de semana cargado de ambiente festivo. Si hubo algo que caracterizó este último fin de semana en el casco de Mogán fue el entretenimiento y el ambiente de festividad que se respiraba entre los vecinos que despidieron con total entrega las fiestas patronales de San Antonio El Chico. La despedida arrancaba el sábado. El acto más destacado del día fue sin duda la bajada de la rama con la charanga de la aldea y la banda de agaete que arrancaba alrededor de las 6 de la tarde desde el ayuntamiento y recorría la calle San José hasta el inicio de los llanos participando a los vecinos y visitantes que no pararon de bailar y clamar agua durante todo el trayecto extendiéndose hasta la entrada de la noche alrededor de las 10 cuando finalizaban en la plaza Sarmiento y Coto. Aquellas personas que aún guardaban energía se concentraron a lo largo del día del domingo en el mercadillo de artesanía que comenzaba a la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Una jornada de entretenimiento con las actuaciones en directo de Orquesta La Mayor, Maldita EGB, Quechimba y Los Lolas que actuaban en los distintos escenarios instalados a lo largo de la calle San José que quedaba cerrada al tráfico para albergar los últimos actos del programa de este año. Y vamos ya con la previsión del tiempo que este pasado fin de semana pues parece que se ha portado bastante bien y nos ha dejado disfrutar de un maravilloso ambiente festivo en el casco de Mogán y a nivel general todas las islas han podido disfrutar de un clima algo veraniego. La situación parece que va a seguir un poquito de la misma manera sobre todo en las islas occidentales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde el sol seguirá siendo el especial protagonista. Las temperaturas tienden a subir considerablemente sobre todo en las islas más occidentales La Palma y El Hierro donde lucirán cielos completamente despejados durante todo el día únicamente La Gomera será la que podría presumir de un tiempo algo más fresquito gracias a esas nubes altas que se dejarán ver sobre todo por la zona centro de la isla. En cuanto a las islas más orientales la provincia de Las Palmas nubosidad también en la parte noroeste y este de la isla lo veremos luego con más detalle soleado en el resto de las islas salvo Lanzarote que al igual que La Gomera serán con bastante las nubes que podrían copar toda la actualidad en la primera jornada del día de mañana escapándose incluso de algún que otro chubasco aislado en zona de interior De resto las temperaturas también tienden a controlarse bastante puede ser que la mínima baje de manera drástica sobre todo a partir de la segunda jornada del día de mañana En cuanto a la isla de Gran Canaria como pueden estar viendo ya a mis espaldas pues la zona de la capital será la que más viento perdón tiempo invernal coseche la jornada del día de mañana incluso con posibles lluvias que pueden estar bastante centradas en esta zona El resto del noroeste de la isla estará entre nubes y claros también afectará de algún poquito el viento en la zona central de la isla nada característico y el resto de la isla pues gozará de cielos completamente despejados y temperaturas veraniegas cierto que también en la zona centro bajarán algo las temperaturas en cuanto a la mínima Y en nuestro municipio de Mogán pues se mantiene la misma tónica la que nos tienen acostumbrados las temperaturas se sitúan entre los 29 grados de máxima y 18 de mínima lo que hará pues que no se acentúe demasiado el calor en las principales horas del día También estarán los cielos completamente despejados algo de fresco sobre todo en zonas de interior y esa será pues la idílica estampa que nos ofrecerá el municipio durante todo el día de mañana Y entramos ya en la recta final del informativo pero como siempre no nos queremos despedir sin recomendarles que nos sigan acompañando ya que al término de estos servicios informativos les vamos a ofrecer un reportaje especial denominado Un Año de Mandato recogerá los proyectos antiguos y futuros del municipio de Mogán Tras la emisión de este informativo estrenaremos este especial llamado Un Año de Mandato tal y como indica su nombre se trata de un recorrido por todos los proyectos realizados en los últimos 12 meses por el actual equipo de gobierno en nuestro municipio así como la situación actual de los futuros proyectos programados para los próximos años Si quieren conocer toda la actualidad que rodea la gestión de nuestro municipio de Mogán les invitamos a seguir con nosotros a continuación no nos abandonen Pues no les entretengo más les invito a ver este maravilloso reportaje que hemos elaborado desde Radio Televisión Mogán y les deseo ver mañana a la misma hora aquí en los servicios informativos con más actualidad Muchísimas gracias por estar ahí sean muy felices hasta pronto ¡Gracias!